Agua Prieta, Sonora. La licenciada Perla Leal Cervantes se convirtió en la segunda mujer que ocupa el puesto de alcaldesa en esta ciudad. El hecho se presenta luego de la renuncia del ingeniero Jesús Alfonso Montaño Durazo a la presidencia municipal de esta frontera, por motivos políticos, ya que buscará la Diputación Federal por Sonora. La diputada local por Morena, María de Jesús Castro, fue la encargada de tomar la protesta no solo a Leal Cervantes, sino también a la nueva síndico municipal, profesora Francisca Fierros. Si no lo hicieres así, la nación y el Estado os lo demandan. La Leal ofreció unas palabras al inicio de su gestión donde dijo, será un proyecto de continuidad. También me siento representada por aquella mujer que está allá afuera, por aquella mujer que sale a diario a trabajar dignamente para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa. me siento representada y por eso resalto mucho que es histórico para Agua Prieta este momento porque creo que se están dando cambios desde el ámbito federal y eso ya pone a nuestro querido país en un paradigma tan grande de que está dando ejemplo de que verdaderamente es tiempo de mujeres La nueva alcaldesa será presidente municipal durante los próximos siete meses sin opción a reelección Cabe destacar que nunca antes se había conformado un trío de mujeres en las más altas esferas políticas locales Presidenta, síndica y diputada Las mujeres al poder Informó desde Sonora para Univision Arizona Juan Carlos Ruiz Olverá Juan Carlos Ruiz Olverá